buenos días hoy dentro del del monográfico de portería vamos a ver cuando trabajamos con los porteros cuando trabajamos con los porteros vale como es nuestro modelo de trabajo con los porteros trabajamos en pista durante la sesión fuera de la pista antes durante y después de la sesión e incluso en los partidos en la pista vamos a dedicar el calentamiento a hacer trabajo de portería de acuerdo vamos a empezar con algún trabajo de lo que conocemos habitualmente como calentamiento vale con objetivos técnicos y si incluso se le puede meter una parte táctica mejor es decir por ejemplo el ejercicio este que estamos planteando aquí podemos decir que los extremos lancen arriba vale en función del armado de brazo aquí o aquí el lanzamiento en nueve metros bueno en seis metros igual que lancen o aquí media altura o aquí media altura y si es de nueve metros podemos poner al portero suplente ahí a chapar el balón y hasta a chapar no es importante que si estamos haciendo el trabajo técnico de calentamiento el portero no chape vale y que el lanzador lance únicamente por un lado otro claramente vale por lo que estamos es haciendo un trabajo técnico con una pequeña parte táctica vale luego ya planteamos un ejercicio puramente táctico vale en función de las zonas de lanzamiento y objetivos de la categoría cuáles son las zonas de lanzamiento que entendemos nosotros que hay vale extremos seis metros y nueve metros como ya hemos ido viendo en la parte táctica y técnica siempre como planteado ejercicios dinámicos vale pues por ejemplo este siempre tenemos que plantearle a los lanzadores o defensores cuál es el objetivo táctico que estamos trabajando por ejemplo en este caso a los defensores hay que plantearles que no crucen el balón y aquí al extremo hay que plantearles cuáles son las dos zonas de lanzamiento de lanzamiento que queremos que haga vale aquí o aquí por ejemplo perfecto y luego un ejercicio de recuperación de balón y pase largo hemos puesto aquí uno muy simple vale el lateral pasa al extremo le va a cerrar el extremo lanza en este caso seguimos manteniendo el objetivo táctico lanzamiento aquí o aquí vale pero después de lanzamiento el extremo corre el portero recupera rápidamente el balón y da un pase largo esta es la propuesta para el calentamiento vale esto es como se planificaría una semana el día 1 objetivo y los tres ejercicios día 2 objetivo y tres ejercicios y día 3 objetivo y tres ejercicios el calentamiento el trabajo táctico y la recuperación y pase de balón oye que es que yo todos los días cuarto de hora es mucho pues tengo poca pista y lo que queráis vale si queréis recortar algo en mi opinión y recortar la recuperación de balón y un pase largo porque como hemos visto esto puede integrarse en otros momentos del entrenamiento vale como hemos comentado antes bien cuando hay un cuando hay un ejercicio particularmente lento o bien el día de los contratales fuera de la pista que podemos hacer mientras la portería está ocupada trabajo técnico vale repeticiones repeticiones más repeticiones más repeticiones lo que ya hemos visto trabajo físico en todas las sesiones y mientras mi compañero está en la portería esto que lo que significa yo tengo dos porteros uno está en la portería que hace el otro vale el otro podemos plantearle un trabajo físico y técnico vale que veremos ahora un ejemplo entonces el portero uno está en la portería otro hace un ejercicio dos ejercicios de trabajo físico técnico y cambian de acuerdo el cambio de porteros lo vinculamos al trabajo físico técnico y no al ritmo del entrenamiento ahora explicamos más con ejemplo y la flexibilidad como ya hemos comentado no flexibilidad y movilidad articular vale entramos siempre un ratito más antes del entrenamiento para hacer esa movilidad articular y esa flexibilidad dinámica vale y al final podemos plantear una flexibilidad como habíamos explicado antes trabajo físico vale igual igual que plan que planificamos los ejercicios en pista planificamos los ejercicios que hacen al margen vale entonces nosotros planteamos un ejercicio general vale que habitualmente tiene que ver con el core vale luego un ejercicio particular particular porque está referido más al trabajo de porteros y tiene referencia y tiene relación directa con el ejercicio técnico que se quiere hacer es decir una sentadilla luego trabajamos en el espagat por ejemplo y siempre acabamos con un ejercicio de velocidad y o coordinación vale como ya hemos dicho si quiero que el portero corra tiene que ser rápido y también metemos coordinación porque es que no hay más espacio para meter la coordinación entonces como sería puede cambiarse cada ejercicio o cada dos ejercicios hay un portero en portería otro está haciendo la plancha que indicamos aquí cambian uno entra a la portería otro hacen la plancha cambian uno está en portería otro hacen las sentadillas que hemos puesto aquí en la primera sesión cambian etc vale esto es para un cambio muy muy dinámico si consideramos que es muy dinámico vale excesivamente que hagan dos ejercicios que hagan la plancha y la sentadilla y cambio vale la idea es que ningún portero esté quieto eso sí que no hagan los cuatro ejercicios porque tampoco es interesante que estén 10 minutos que estén 10 minutos en la portería del tirón es mejor cada dos minutos tres que cambian de acuerdo luego en los partidos vale en los partidos podemos seguir haciendo trabajo de porteros sí para empezar el calentamiento que hace el equipo aunque aquí no esté puesto puede ser con lanzamientos dirigidos puede ser un trabajo táctico pero bueno a lo que yo estaba aquí escrito vale festejar acciones positivas vale tenemos que intentar inculcar a los porteros que si la paran tienen que alegrarse parece una cosa muy obvia pero es que no es así muchas veces nos pasa que el portero la para y es que como que se pone triste no le he parado déjame en paz y tal esto tiene mucho que ver con la captación muchas veces captamos a porteros que simplemente son porteros porque no quieren o sea no tienen la suficiente personalidad como para negarse entonces pues es complicado que se animen cuando hagan una parada cosa importantísima vale solo corregimos lo que entrenamos es lo que hemos comentado antes yo no puedo no trabajar nunca contra ataques y llegar al partido que el portero no corra y no 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 lo has entrenado no lo exijas aquí vale solo corregimos lo que entrenamos gestos privados de comunicación el siguiente balón vale como hemos hablado antes del trabajo psicológico vale muchas veces es importante que el portero tenga algo a lo que agarrarse cuando las cosas van mal un día de estos que el balón no sé qué el árbitro es que la defensa la grada de estar la iluminación la pista todo sale mal vale es importante que tengamos algún gesto privado entre el banquillo entre el banquillo y la portería para que para recordarles que lo que realmente importa es el próximo balón estos 44 que están metidos ya no los sacan del marcador ya están ahí arriba ya sos no se quita el árbitro los ha apuntado y ya es bueno pero sí que es importante que el siguiente balón intente pararlo vale para ello lo que yo les intento transmitir es un gesto vale lo que les hago es este gesto que es el siguiente balón vale preocúpate únicamente del siguiente balón los que han entrado ya esos el lunes hablamos de ellos el entrenamiento pero hoy preocúpate del siguiente balón vale luego comunicación entre porteros a mí me pone muy muy nervioso cuando hay un portero en la portería y el otro está allí jugando con la botella charlando o mirando al cielo vale quien mejor va a entender al portero que está en portería es el portero suplente entonces es muy interesante que que hablen entre ellos que le felicite que le anime que le dé el agua que le escuche lo que sea vale entonces vamos a intentar que durante el partido haya comunicación entre los porteros y luego tenemos que conseguir al hilo del anterior que el portero suplente atienda al partido y aquí pongo que si la planilla es una buena idea para mí en formación la planilla solo sirve salvo que sea un campeonato de españa donde quieras hacerle tú la planilla para indicar dónde lanzar bla 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 sino sólo sirve para que el portero esté atento al partido si tú le pones al portero que está suplente una planilla y le explicas cuatro conceptos sencillos vas a conseguir que por lo menos esté mirando el partido y no esté mirando ahí al cielo vale de acuerdo vamos allá con como resumen casi de todo el curso vale o sea esto es lo más importante trabajamos en todas las sesiones con los porteros en todas en todas cuando antes durante y después antes con la movilidad articular específica vale trabajo físico durante con el calentamiento en pista trabajo técnico táctico y con el trabajo al margen el físico y el técnico vale y después con la presibilidad trabajo físico trabajo en todas las sesiones con los porteros esto es lo más importante de este monográfico de acuerdo dudas ruegos y preguntas aquí me tenéis vamos a ver cómo se hace que la presencia y